Muy buenas a todos chicos y chicas, espero que se cuelde super bien, aquí el IPRACUN comentando y vamos a continuar chicos donde lo dejamos en el capitulo anterior chicos, episodio en el cual solo conseguimos el cristal chicos de este nivel El dia de hoy vamos a jugar para conseguir gema chicos y pues nada, vamos a ver que tal se nos da, bueno, antes de continuar chicos para los que no sean muy enterados o quieran saber porque vamos a jugar por las cajas chicos para conseguir la gema La razón chicos es que mostre como conseguir la entrada o la ubicación chicos de la entrada secreta de este nivel para el cuarto de Nitus Brío Y el nivel que jugamos fue Totally Fly chicos, entonces si ustedes gustan y no lo han visto o quieren recordarlo pues pueden ir al canal chicos y ver la lista de reproducción o en su defecto Esperarse a que termine este video y yo al final dejaré un enlace para que ustedes puedan disfrutar del let's play de Crash Bandicoot chicos y también dejaré el de Pokémon Así que si a alguien le interesa chicos pues pueden hacerlo así y si no pues busquen este, el video chicos directamente en el canal Así que bueno chicos vamos a continuar por aquí, vamos a ver si no morimos tanto como la vez pasada ya que aún así chicos todavía siento muy incómodo Esta parte chicos cuando crees está colgado, miren me estrello, ahorita está pasando un poquito menos chicos pero Ah, rayos chicos, bueno aquí si fue por una cuestión de tiempo, intenté hacerlo lo más rápido que pude pero bueno No funcionó, así que no pasa absolutamente nada chicos, vamos a continuar Tratemos de hacerlo lo mejor que podamos y veamos chicos como se nos da Así que ahí está, me volví este, a atorar chicos Pero bueno, no pasa absolutamente nada Y bueno chicos, antes de continuar quería comentarles que había tenido un pequeño problema con la Al momento de estar grabando el juego chicos, espero que no pase y si pasa pues Voy a detener, bueno no lo voy a detener chicos, voy a seguirlo así como sea O inclusive este, voy a, si chicos voy a tratar de que quede lo mejor posible ¿no chicos? Entonces este, no se me da mucho lo de la edición chicos, pero bueno Vamos a, voy a, en cualquier momento cuando empiece a parar o a fallar un poco chicos No se preocupe, no pasa nada Simplemente a lo mejor dejaré de hablar y ya después este, añadiré ¿no? La parte que me faltó o algo así chicos Como les digo, bueno, algo que me había pasado chicos fue que estaba jugando normal Y de repente como que me dio un lagazo chicos en juego Y por ejemplo este, se me apareció Aku Aku y me bajó como las vidas chicos O algo raro, no, no se que pasó bien chicos, pero bueno Espero que no vuelva a pasar aquí chicos, espero que jade bien Y pues nada, vamos a continuar De todos modos este, cualquier cosa chicos, yo se lo digo si, si vuelve a pasar La otra vez, si pasó chicos, pero yo estaba, bueno Utilicé Save Stay chicos para, en un punto en concreto Porque no quería estar repitiendo esa parte Pero, 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 aún así chicos, se me hizo un poco raro, no se por qué pasó Así que bueno chicos, vamos a continuar Muere ratoncito, ya estamos a mitad del nivel chicos Eso nos indica el bonus Y pues nada chicos, es un bonus bastante Sencillo chicos, no es muy difícil Que digamos, si es un poquito Y, como decirlo Como Que un fallo chicos y podemos morir Pero, sinceramente, no es difícil Como pueden ver a continuación, miren nada más Como que a pantalla, ¿no? Por todas las nitros Que tiene, y en esta parte, ¿no? Por las TNT Yo, sinceramente, se me hace más complicada esta parte chicos Cuando está así, ya que un fallo y podemos caer Entonces yo lo que hago, como pueden ver chicos Es subir hasta arriba Reventar las cajas O por lo menos una caja chicos Y ya poder empezar, ¿no? Hacer el movimentito Yo creo chicos, que estas de aquí Las vamos a reventar de un giro A ver, una, dos ¡Ah! Ahí está chicos, me daba miedo La verdad, me daba cosita Este, no No, este ¿Cómo decirlo chicos? No No hacerlo bien, ¿no? Y morir Así que bueno, no pasa nada Vamos bien, vamos bien Vamos bien chicos 22 cajas Con esta 23 Si que tiene Bastante cajas Este nivel chicos Y como pueden ver Ya tenemos dos vidas Pues básicamente por Ah, no Inclusive puede que sean tres chicos Así que Bastante Bastante Bien Y bueno chicos No va a ir a fijar Lo que se me paró la grabación Pero bueno No pasa absolutamente nada chicos Vamos a continuar Como pueden ver ya Traemos aquí a Aku Aku Chicos Y lo que pasa es que A ver Me morí algunas veces chicos Aquí Sí, me morí como dos Aquí mismo en la electricidad chicos Así que bueno Vamos a perder a Aku Aku chicos Porque no quiero Bueno, quiero que sea Lo más parecido a lo que teníamos Y bueno, aquí está la gema chicos No pasa nada Porque se me haya parado chicos Y vamos a irlo dejando por aquí Espero que les haya encantado No olviden dejar su me gusta chicos Suscribirse si no lo han hecho Dejarme su comentario Y pues nada chicos Espero en futuros gameplay Espero que no vuelva a pasar esta falla chicos Y pues nada Un saludo Y nos vemos Adiós Un saludo Un saludo